Guillermo, hoy día jugaste un excelente partido, vas tomando ritmo de juego, ganaste a Axel Michon 6-4 o 7-5 y vas cada vez mejorando tus golpes, tu servicio, tu derecho y ya estás en semifinales. Sí, obviamente contento por la semana, tranquilo a la vez, jugando un poco mejor que las dos semanas anteriores. Esta vez sí supe aprovecharle algunos momentos que tuve para quebrar a Michon. La semana pasada tuve bastantes chances para poder seguir avanzando, pero no las pude tomar, así que creo que me sirvió bastante el haber aprendido de la semana pasada para el partido de hoy. Así que contento por eso y mañana tengo otro rival difícil que Rufini y ojalá que sea positivo cualquier día de hoy. Vas consolidando tu juego, más que nada es como el punto bien importante a resaltar. ¿Tienes algún golpe que estás mejorando de a poco? ¿Te sientes con más confianza con otro? ¿Te explica un poco más la estrategia del juego? Sí, 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 obviamente siempre se va mejorando. Lo que he estado mejorando es tratar de jugar un poco más con el revés paralelo. A veces no lo estoy jugando mucho y a veces cuando sí lo juego me cambia bastante el juego porque el rival siempre está esperando el revés cruzado y obviamente cuando hago un poco de cambios sorprende un poco, así que eso es importante. Creo que he ido mejorando, obviamente me falta un poco más de confianza con ese golpe, tratar de retirarlo un poco más, pero sí estoy tranquilo porque creo que con los otros golpes he estado jugando bien, he estado saliendo con el revés cruzado alto, pesado y eso me ayudó también para ir retomando lo que es mi derecha y así ganar más rápido los puntos.